Hola, soy Manuel de Canine Service y tengo una muy buena noticia para darte. Y es que estoy a punto de liberar el curso de adiestramiento de 4 vídeos Obedece a tu perro. El primer episodio será el día 26 de este mes. En el curso te explicaré las claves de mi sistema para ayudarte a cambiar o mejorar esos comportamientos que a veces tiene tu perro y que no sabes cómo mejorar. Así que no se va a tratar de un vídeo suelto como los vídeos de YouTube, sino que se trata de un curso que sea un hilo conductor y que solo va a estar disponible durante los días que voy a decirte a continuación. Si quieres participar tendrás que registrarte para que pueda enviarte el acceso y puedes registrarte en el link que hay en la descripción de este vídeo. Mira, el primer episodio será el día 26 de octubre. En este episodio entenderás cómo utilizar mi sistema de entreno y entenderás por qué es mejor trabajar con técnicas modernas en vez de con las técnicas de adiestramiento tradicionales. Por supuesto, también vas a entender cómo es posible controlar a tu perro desde el nuevo enfoque que voy a presentarte. El segundo episodio será el día 28 de octubre. En este episodio vamos a trabajar para que tu cachorro o para que tu perro adulto aprenda qué significan tus comandos y entienda qué tiene que hacer en cada situación. El objetivo de este episodio es que empieces a conocer y a comprender tanto a tu perro como lo haría un adistrador profesional. Y es que conocer y entender a tu perro es básico si quieres poder comunicarte con él de manera que te obedezca en situaciones difíciles. Y más todavía si lo que necesitas es ayudarle a solucionar algún problema de comportamiento. En el tercer episodio, que será el 30 de octubre, vas a conocer el método por dentro y vamos a hacer ejercicios prácticos. Me vas a ver trabajar diferentes ejercicios con diferentes perros y con mis clientes. Te voy a explicar con detalle qué estoy haciendo en cada momento para que tú puedas replicarlo con tu perro. Verás como en este episodio todo lo que has aprendido hasta el momento va a cobrar sentido y empezarás a ver cómo tu perro reacciona de manera distinta ante tus comandos. Después de ver este episodio podrás empezar a aplicar el método Canine Coaching cuando entrenes con tu perro. Y en el cuarto episodio, que será el día 2 de noviembre, vamos a hacer un repaso de los aspectos más importantes de la serie y a resolver las dudas típicas que se plantean al empezar a utilizar el sistema para que puedas consolidar todos los resultados que has conseguido hasta el momento y para que tu perro empiece a hacerte caso definitivamente. En este episodio, si lo deseas, tendrás la oportunidad de inscribirte en mi formación intensiva Obedece a tu perro, en la que podrás seguir profundizando en el sistema y en la que te acompañaré de manera personalizada. Si te ha parecido interesante todo lo que te he explicado y quieres participar en la formación y empezar a mejorar la relación que tienes con tu perro, puedes registrarte en el link que te estoy dejando en la tarjeta y también en la descripción de este vídeo. Recuerda que los 4 episodios únicamente estarán disponibles los días que te he indicado. Nos vemos en la semana Obedece a tu perro. ¡Hasta pronto!